Oh, yes. Oh, yes. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria a ti, Señor. Gloria a Dios, eres fiel, que la tierra va a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios, eres fiel, que la tierra va a los hombres de buena voluntad. Díganos tu gloria. Gloria a Dios, eres fiel, que la tierra va a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.